¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De qué lado tiene que me siente? Porque mi exesposa, por mal nombre la peste, siempre exigía que me sentara a la derecha. ¿Y cómo le gusta a usted? A mí me da lo mismo. Entonces me sentaré de izquierda. Para que entre nosotros todo sea al revés. Como guste. Yo soy así. ¿Le puedo decir un gran secreto? Me llamo Alberto. ¿Cómo? Alberto, pero puede llamarme Beto. ¿Y usted? ¿Y para qué quiere saber mi nombre si me tiene a mí? ¿Vida mía? Creo que usted es de las mujeres para quienes lo importante no es la forma, sino la esencia. ¿Y usted a qué tipo de hombres pertenece? Yo soy un hombre vivo. ¿En serio? Sí, soy el dueño de mí mismo. Pues de sí mismo, ¿cuánto? Pero a mí déjeme tranquilo. Perdone. Y de esas manos. Perdone. Le he dicho que quitaré esas manos. Y yo le he pedido perdón. He pedido por debatios. Estoy aquí por tres meses. Pero ya me pueden llevar al manipomio. Estoy medio loco. Suélteme. Que tanaya. Le pido disculpas. Le pido disculpas. ¿En serio? Lo que ocurre es que la tomé por otra. ¿Cómo dice? Cuando conocemos a una persona, la catalogamos enseguida en uno u otro tipo. Pues bien. Yo me equivoqué al clasificarla. Creí que usted era de esas mujeres a las que hay que tratar con descal. Al principio patalean y chillan y después dan las gracias. Son así. Pero me equivoqué. Yo creo que usted se equivocó muchísimo antes. Cuando decidió venir al mundo. Tal vez. No tengo la costumbre de demostrar que soy bueno. Soy como soy. Pero que para el pato siempre soy yo. ¿Saben qué lío vení una vez? Iba de viaje de negocios. Casado por un parque vi una mujer. Estaba solo. Me acerqué. Me senté a su lado y la abrí. Ella me siguió la corriente de buena. Entonces me senté más. Todo iba bien. Me acerqué más. Todo iba bien. De repente. Cuando ya me disponía a besarla en la orejita. Alguien me pegó un puñetazo. Y estrellas. Resulta que era el marido. Se ve que habían reñido. Y él se sentó del banco de al lado. Y ella, la muy perra, se puso a coquetear conmigo para hacerlo rabiar. ¿Se imagina? Después ellos se fueron. Y yo me quedé con la jeta amagullada. ¿Saben por qué? Me equivoqué. Igual que con usted. Si no me hubiese equivocado, ya habríamos hecho buenas mitas. En cambio ahora hasta me da miedo hacerle una pregunta que me gustaría mucho hacerle. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Usted vive sola? No vivo sola. ¿Con su mamá? ¿Con su hijo? Sí, con su hijo. ¿Adiviné? ¿Y sabe por qué adiviné? Porque usted no se parece en nada a una mujer que ha tenido una niña. Usted se parece a una mujer que ha tenido un hijo. ¿Tiene una foto? Tengo una hija de 20 años que se casó el mes pasado. La peste no me permitió asistir a la hora. ¿Se imagina? A ver. Muéstreme la foto, por favor. Tome. ¡Qué monada! ¡Pero qué monada! ¿Y cómo se le parece? Es una copia de usted. ¿Cómo se llama? ¡Victor! ¡Qué nombre tan maravilloso! ¡Victor! ¡Victorioso! ¡Vic! ¡Vic! ¿Y estará en casa? Ah, no. Se fue de campamento. ¡Ay, qué niño más consciente y más bueno! Se fue de campamento para que su mamá pudiera descansar y distraerse un poco. Mañana por la mañana tu mamita y yo iremos a la tienda y te compraremos un regalo. ¿Tiene bicicleta, Victor? Deme la foto. Se lo pregunto en serio. El chico tiene bicicleta. ¿Y por qué es tan generoso? No soy generoso, sino justo. Si una mujer se porta bien conmigo y como yo gano bastante, ¿por qué no ayudarla? Es más, si veo que a esta mujer la vida no le resulta nada fácil, y en este caso lo estoy viendo, ¿por qué se ríe? Yo solo soy un hombre. Y los hombres son hombres. Tienen la cabeza distinta a la de las mujeres. Por ejemplo, ahora se me acaba de ocurrir una idea que a usted nunca hubiera podido ocurrirse. ¿Sabe usted que dentro de 40 minutos se cierra la tienda de comestibles? ¿Era eso? Hace mal en burlarse. Algunos, por ejemplo, dicen, ¿pero qué es eso? ¡Qué horror! Acaban de conocerse y ya se encamaron. Y también, ¿qué por qué la gente tiene tanta prisa? ¿Qué por qué? Pues porque aquí las tiendas cierran temprano y arréglatelas como puedas. Pues bien, por las razones ya mencionadas y teniendo en cuenta la falta de tiempo, propongo lo siguiente. Usted y yo ahora nos levantamos de este magnífico banco, nos dirigimos a la tienda de la esquina, que no vivo en esta ciudad, ya vi que en la esquina había una tienda. Yo compro todo lo que usted tiene. Después subimos a un taxi y vamos a su casa. ¡Acha! ¿Le parece bien? ¡Ay, claro que sí! Entonces, vamos. ¿Y a dónde vamos? ¿Cómo que a dónde? ¿A su casa? Pero, si usted ya ha estado en mi casa, señor Rubén, que ahora resultó ser Alberto. ¿Cómo ha dicho? No entiendo. Te he dicho que ya has estado en mi casa. ¿Qué pasa? ¿Has perdido la memoria? Yo, en su casa. Sí, tú. ¿Quieres que me desnude para que me reconozcas? No miras a ninguna parte hasta que te acuerdes. Mire, no se olvidó. Trata de recordar. Recuerda. No haga eso que la gente nos está mirando. Pues que miren. Pero tú mírame a mí. Mírame bien. Me cuesta tanto recordar a una mujer a la que el año pasado engañaste como a una tonta. A ver, haz un esfuerzo. ¿Usted? ¿Usted? ¿Ya? ¿Usted trabaja en la fábrica de porcelana? No trabaja en la fábrica de porcelana. Trabajo en la fábrica de camisas. Encima, te atreves a confundirme con otra. Te voy a sacar los ojos. ¡Maldicho! ¿Victoria? ¡Victoria! 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 ¿Y por qué sonríes como una florecita? ¿Ahora lo recuerdas todo? Sí, todo. ¿Estás seguro? Sí. Ahora lo comprobaremos. ¿Dónde nos conocimos? Aquí. En este parque. Tú estabas sentada ahí junto a la puerta. Estabas muy disgustada. Y yo te puse de buen humor. ¿Y qué pasó después? Después... Después fuimos... No. Primero, estuvimos pasando mucho tiempo. Después entramos en un café. Después pasamos por la tienda y fuimos a tu casa. ¿Y qué más? Llegamos a tu casa. ¿Y después? Estuvimos en tu casa. ¿Y después? Bueno, esto... Me fui. ¿Cómo te fuiste? ¿Dónde te fuiste? ¿Qué me dijiste? Te pedí que llamaras un taxi. Llegó el taxi y me marché. ¿Y qué me dijiste cuando te ibas? Te prometí volver enseguida. Te dije que pasaría a la hotel a recoger mis cosas y mis documentos y que viviría en tu casa. ¿Y por qué no volviste? Sabía que no volverías cuando te subiste al taxi. ¿No vas a responder? Pero no sabías su apellido. Pero no sabías su apellido. Se llama Rubén. Dije, se llama Rubén. Y ahora resulta que él se llama Alberto. ¿Quién eres? ¿Rubén o Alberto? Alejandro. ¿Cómo? Alejandro. ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Se llama Alejandro! ¡El macaco Alejandro! ¡El macaco Alejandro! ¿Y a dónde iba tan apogado de noche Rubén Alberto Alejandro? ¿A casa de otra mujer? ¿Te sentías mal conmigo? ¿Te sentías mal, no? ¡No! ¿Entonces qué pasó? ¿No podías escaparte de día? Ya tenía pasaje. ¿Qué pasaje? El del avión. Mi estancia aquí había terminado. Y aún tenía que recoger mis cosas. ¡Qué maravilla! ¡No me insultes! Ahora irás por todos los parques del país a contar tu nueva aventura. Esto no es como cuando te magullaron la jeta. Esta vez conociste a una mujer con la que habías dormido. Es para adorarse de risa. ¿Sabes? Tú no eres un hombre, sino un bicho asqueroso. ¡Me insultes, Victoria! Te voy a estrangular. Ahora te estrangulo. Primero te estrangulo a ti, después a mí. ¡Toma! ¡Mátame de una vez! ¡Anda, rómpeme la cabeza si soy un bicho asqueroso, si soy un canalla! ¡Mejor! ¡Mátame! ¡Pero no me insultes! Te voy a... ¡Vaya vivo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Como si fuera a creer que estás llorando. A ver... ¿Será posible que sean lágrimas? ¡Vaya sorpresa! Oye, ¿eres acaso un actor que puede llorar cuando quiera? A ver con qué te secas, espantajo. ¡Viva! 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 Viva! El aire solo y en paz. Y ahora que han pasado 3 años tengo el alma revuelta, Vicky! ¡Me siento vacío! ¡Ay! ¿Como que vacío? Es verdad. Un día acabo de casado enseguida. Es lo que hacen los hombres de mi edad. Pasan de una esposa a otra. ¡Me hacen bien! ¡Es la única solución! Si no, traes en las garras de las divertidas insaciables y te destripan en un abrir y cerrar de ojos. Como a mi. ¿Y quién te destripo? ¿Y nosotros? Divertidas. Bueno, las mujeres divorciadas sin marido. Yo las llamo las divertidas. Los esposos les dejaron los apartamentos y ahora ellas viven a sus anchas. Estamos en el siglo de las divertidas. ¿Yo también soy así? ¿Tú también? Bueno, pero no exactamente. ¿O acaso te echas en los brazos de los hombres? ¿O sigues a un hombre hasta el hotel a la pensión y te vendes en su cama? Tú no eres así, ¿no? Ya ves, hace cuánto que te estoy pidiendo que vayamos y tú lo quieres. Vamos. Sigue contando. ¿Qué más quieres que te cuente? Me lo paso bien. Y empecé a rodar de mano en mano y de almohada en almohada. Eso sigue. Yo lo hago todo de corazón, ¿eh? Aunque sean por dos horas, aunque sea por una noche, pero de corazón. Y ya ves hasta dónde llega. ¿Y quién tiene la culpa? Yo tengo la culpa, pero eso no me sirve de nada. Se van acumulando las faltas de suelo y las borrachitas. Oye, ¿es alcohólico? Soy algo peor, Victoria. ¿Cómo que algo peor? La otra vez te imagino. No quiero seguir haciendo. Yo entiendo. Tú quieres volver a casarte. ¿Qué? No soy ningún tonto. Si quieres casarte, la vez pasada también querías. Y gracias a eso, te hice traer el anzuelco. Perdona. Pero ahora también quieres casarte. Pero... Quiero que sepas, Victoria, que yo no sirvo para la vida conyugal. No me digas. ¿Y desde hace mucho? No me reacciona en eso. En ese sentido no tengo problema. Simplemente no puedo vivir mucho tiempo con la misma mujer. Eso no te pasa. Y ni siquiera soy yo. Es ella la que no querrá vivir conmigo. Las cosas empiezan con muchas ganas y terminan a puñetajos. Ah, entonces no eran las mujeres que necesitabas. Eran mujeres normales. Pero tú necesitas una normal. Una mujer normal nunca entendería a un perdido como tú. Porque eso no se quiere a sí mismo. Tú lo que necesitas es una idiota anormal. Como yo. Pero no la conseguirás ni con una lupa. ¿Te imaginas, Alejandro? Mi exmarido me ocultaba cuánto ganaba para no darle ni un centavo de más a su propio hijo. Y mientras yo lo seguía esperando. Como si no me hubiera abandonado por otra. Me imaginaba siempre lo mismo. Él me estaba esperando a la entrada. Yo llegaba de la fábrica. Sin decir una sola palabra lo dejaba entrar. Y cuando nos acostábamos le decía. En todo este tiempo no he estado con nadie, Pepe. Te esperaba a ti. Y mientras yo. Sola en mi cama soñando que al escuchar estas palabras. La señora se echaría a llorar de emoción. Mientras él. Se divorciaba de su segunda esposa. Y se casaba con la persona. Suéltame. Todos son iguales. Tú también. Tantos nervios. Tanta paciencia. Y después y más te vaporas. No. Yo no me quiero casar contigo. Pero... Pero ¿sabes qué podría salvarte? Solo la tumba puede salvarte. Como digas, tontería. Solo hace falta tener muchas ganas, tontito. Tú de cambiar y ella te ayudar. Como lo que me pasó a mí. Mi jefa me tomó mala voluntad y quería que yo renunciara. Una tarde le dije. Doña Ana, por favor venga mañana a mi casa a las dos de la tarde. Tengo algo muy importante que decir. Y si no viene, nunca se lo perdonará. Y vino. Le dije que se quitara el abrigo y los zapatos. Y es que mi cuyo siempre andaba un descanso. Al principio se sorprendió mucho, pero luego le gustó andar descanso. Nos sentamos a la mesa y le dije. Doña Ana, usted no me quiere aunque no me conozca. Por eso decidí contarle mi vida. Para que usted decida si puede quererme o no. Le conté tres ejemplos. Que mi padre era un borrachín. Que mi madre era una mujer maravillosa. Le conté cómo vivía. También le hablé de Pepe. Y cuando terminé, ella estaba llorando. Después ella también le contó su vida que no había sido nada fácil. Y se quedó a dormir en mi casa. Éramos enemigas. Que a partir de ese día fuimos amigos. ¿Todo ve? Todo puede suceder si uno lo desea. Pero hay que moverse, ¿eh? No dejar que las cosas se solucionen todo. No te rías, tontito. Mejor dime cuáles son ustedes. Debe haber algo que siempre has deseado y que nunca has logrado. Vamos a empezar por lo más sencillo. Por ejemplo, algo de ropa. No sé. Piensa. Una gorra de pana. Para combinar con esta chaqueta. Ahí está. Entonces, tienes que tener una gorra de pana. Tu esposa tiene que encargarse de que tengas una gorra de pana. ¿Qué otros deseos tienes? Por ejemplo, viajar. Sí. A Moscú. Les antepasados vinieron de allá, pero nunca he ido. Ah, bueno. Pues entonces tienes las vacaciones. Hay que ir a Moscú. Tu esposa debe organizarlo todo, ¿eh? Es más. Hasta podrías invitar a tu hija y a tu yerno. ¿No te gustaría tener buenas relaciones con ellos? La peste no lo va a permitir. Claro que sí. No. Sí, sí. Por ejemplo, lo que me pasó a mí. Un día decidí que Pepe ya no viera más a su hijo. Que no lo viera más y punto. Entonces empecé a indisponer a Víctor contra su padre. De pronto, recibí una carta de su tercera esposa. Ay, una carta tan con un modelo. Tenía palabras tan bonitas que me eché a llorar. Quieras vacaciones, lo mandé para allá. Bueno, de hecho, ahora también está con ellos. ¿Pero? Sí, sí. Te dije que estaba de campamento. Pero lo importante es que sepas que todo problema puede resolverse. ¿Y por qué te mando los ojos si tú eres tan comprensiva? Ah, porque soy comprensiva ahora. Ay, pobre, le exprimía todo su salario. Pero te juro que si ahora me caso, que mi esposo se quede con todo su sueldo. Alex, estás refrescando. ¿Me puedes echar tu chaquetazo de los hombros? Vicky. Vaya, vamos a tu casa. Vaya, vos, Vicky. No, mejor... Mejor te voy a decir que... No vamos a ir hoy a mi casa. ¿Por qué? ¿Estás loca? ¿Por qué? Pues tenés un castigo por no haberme reconocido. Bueno, tal vez soy de esas mujeres que se olvidan fácilmente. Pero, Vicky, tal vez la cabeza no me funcione bien. Pero no lo hice a propósito. La vez pasada nos encontramos por casualidad. Ahora es completamente distinto. ¿Y qué es distinto? Hoy ha sido el destino. El destino, ¿cómo no lo entiendes? Mira, yo vengo casi todos los días a este parque. Y si nos encontramos hoy, fue porque yo te vi y te seguí. Tú te acercaste donde yo estaba, pero le hablaste a la otra. ¿Habrá lluvia hoy o no? Nunca te hubieras acordado de que existía una tal victoria. Y ahora, si es que fue el destino... ¿Qué quieres que haga? ¿Que me vaya? Te pregunto si quieres que me vaya. Vete. ¿No puedes acompañar a mi casa una sola vez y ya? Ya tengo mis años, Vicky, y es hora de que vaya pensando en la otra vida. Y tú juegas contigo a rato y a rato. Dime claramente, ¿quieres que me vaya? Si no me dejas entrar hoy en tu casa, me voy. Ah, enseguida vuelvo. ¿Qué? Ahora vuelvo. ¿Y después? Ah, después ya verá el marqués. Vicky, ¿quieres que vaya a tu casa? ¿Sí? ¿Sí? Enseguida vuelvo. ¿Te acompaño? Estaré a encontrar el camino. ¡Ah, después ya verá! ¡Hasta la próxima! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! ¿Ya has vuelto? Muy bien. ¿Y por qué estás tan triste? ¿De nuevo te acordaste de que no te había reconocido? ¿Te traigo el ladrillo? No, pero ¿qué ha ocurrido, Victoria? ¿Por qué me la devuelves? La próxima vez deja tus documentos en casa. ¿Qué? He visto tu pasaporte. Ah, era eso. ¿Y quién te dio permiso? Perdón, ¿y Carlos Méndez? Padre de dos hijos. Que no viene de ninguna otra ciudad. Que trabaja en una línea de autobuses foráneos. Y que vive con su esposa en la calle de Álamo Blanco. ¿Ya lo has dicho todo? ¿Puedo irme? ¿Puedo irme? Yo me voy ahora. Tonta. Lo ordenaste todo. ¿Sabes qué significa de buscar en los bolsillos? Bien. ¿Y de qué te has enterado? ¿De que no me llamo Alejandro sino Carlos? ¿De que no tengo una hija sino dos hijos? Y eso es muy importante para ti, ¿no? ¿Te enteraste de que estoy casado? Eso es lo principal. Ya te disponías a casarte y de pronto resulta que te engañé. Y si no te engañé, no se te ocurrió eso. ¿Y por qué en tu pasaporte dice que eres casado? ¿Qué tiene que ver el pasaporte? Te pregunto, ¿qué tiene que ver el pasaporte? Tú te divorciaste hace poco y sabes muy bien el dinero que vale para cambiarlo. Sigo con el viejo pasaporte. Así que no te sirvió de nada meter la mano en el bolsillo. De todos modos no agreguaste la verdad. ¿Y cuál es la verdad? No te la diré. Haz de cuenta de que estoy casado y que de vez en cuando tengo mis aventuras. Crea así si quieres. ¿Y acaso no es así? No te lo diré. Si no hubiese revisado los bolsillos, te lo diría. Me disponía a contártelo todo hoy. Bueno, en la cama. Pero ahora no te diré nada. Me da lo mismo. Si te diera lo mismo, todo sería magnífico. Pero a ti no te da lo mismo. ¿Y sabes por qué? Porque eres tonta. Tú misma te llamaste idiota anormal. Yo cuando veo a una persona por primera vez, nunca le doy mi verdadero nombre. Nunca. Por eso la vez pasada te dije que me llamaba Rubén y hoy que me llamaba Alberto. Al principio no sabía que ella te conocía. Pero ya sabías que me conocías cuando me dijiste que te llamabas Alejandro. Te inventaste una hija no sé para qué. ¿Y qué? ¿Te enteraste de todo y te fuiste? ¡Claro que no! Te quedaste y te echaste a llorar. ¡Ahora te quedas! Hace tres años me divorcié. ¡Felicidades! ¡Que no te engañé en lo principal! Por ahora vivimos en un mismo apartamento de interés social. No te creo. Eso es cosa tuya, Vicky. Eres libre de no creerme. ¿Te puedo dar un consejo para que nunca te engañen? No vengas al parque. No entables conversación con nadie. Quédate en tu casa. Así estarás fuera de peligro. Dame un bolígrafo. ¿Tienes un bolígrafo? Te digo que me des un bolígrafo. ¡Para qué! Eso es cosa mía. Toma. Es el número de mi casa. Ella se llama Carmen Molina. Voy a llamarla aquí. Ahí tienes un teléfono público. Toma. No voy a llamarla. ¿Por qué? Porque de todos modos, no te creo. ¿Vas a hablar con mi ex esposa? ¿Pero qué más quieres? ¿No crees que antes de me ir al parque me pongo de acuerdo con alguna mujer para que haga el papel de mi esposa por teléfono? ¿Sólo para engañarte a ti? Toma. ¿Cuánto tiempo me vas a tener con la mano tendida? La vez pasada, ¿dónde te fuiste tan aturado de noche? Lo del avión y lo del trabajo eran mentiras. ¿Dónde fuiste entonces? ¿La vez pasada? ¿Sí? A casa. Me marché a casa. Entre ella y yo... Todo terminó definitivamente, así que... Puedes llamar sin temor. Y si ella se entera de que tienes un apartamento donde yo pueda vivir, incluso te va a ayudar. ¡Se dan amigas! ¿Y para qué te inventaste una hija? Porque sí. ¿Qué otra cosa te puedo decir? Tú, por ejemplo, me dijiste que Víctor estaba de campamento y luego resultó que estaba con su padre. A ver... ¿Por qué mentiste? Porque sí. A propósito... Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Cuándo te diste cuenta de que tenía el documento de bolsillo? ¿En el baño? ¿O te fuiste de aquí sabiendo que estaba de bolsillo? Sí. Sí, ¿qué? Yo ya lo sabía. Entonces, ¿sólo te fuiste para mirar mi documento? Sí. Ya ves. Qué bonito, ¿no? Podrías haberme dicho, aquí está tu documento. ¡Muéstramelo, por favor, Carlos! Alejandro. Pero entonces, todavía eras Alejandro. Y también Rubén. ¿Sabes cuándo me di cuenta y sentí que tenías el documento? Cuando me abrazaste. Entonces, ¿por eso me pidiste que te echara la chaqueta en los ojos? ¿Para luego ir y mirar mi documento? ¿Para eso? ¿Te pregunto si fue para eso? Vaya con la pobrecita inocenta la que engañaba. No sabía que eras así. Sentir el documento es un nuevo sentimiento. Hay que registrarlo. Yo te estaba abrazando y al mismo tiempo tenías la mira en mi documento. Vaya, vaya. Me voy. Si no te es muy difícil, acompáñame a la salida. Está oscuro y me da miedo. Bueno. Entonces, hasta la vista. Ni siquiera me puedes decir hasta la vista. ¿Qué te he hecho yo de malo? Yo misma te lo confesé todo. O sea que tú puedes decir lo que quieras y yo no. Basta. Hagamos las partes. Pero ten en cuenta que ahora estamos a la par. Yo te engañé y tú me engañaste. Vamos, Victoria. Carlos, tú cuando dijiste que si hoy nos encontramos fue por el destino, ¿lo pensaste así? ¿O solamente lo dijiste por decirlo? Vamos, lo pienso así. No, no, por favor, dime. ¿Fue el destino? Sí, el destino. Carlos, no te ofendas. ¿Pero qué pasa? Es que quiero hablar por teléfono. ¿A dónde? A tu esposa. Ah, ya entiendo. Bueno, no. Si no quieres, no llamo. Claro que no. Llama, llama. ¿Y por qué gritas? Grito porque podías haber llamado hace media hora. ¿Tienes prisa? No tengo ninguna prisa, solo que mira que irás ya. Anda. Mede una vez. Llama. Te espero aquí o quieres que te acompañe. Carlos, te juro que si ahora llamo nunca más voy a desconfiar de ti. Nunca más voy a meter ni un solo dedo en tus bolsillos y en general no habrá nada de eso, ¿entiendes? Pero ahora, bueno. Y dime, ¿ella no lo tomará mal? Creo que no. A menos que se le haya subido el humo a la cabeza. ¿Y tu hijo está en casa? Está con su abuelo. Bueno, cual el padre de ella. ¿Quieres que te acompañe? No, me da vergüenza. Ahora vuelvo. ¿Y el número? El número me lo aprendí de memoria. ¿Cómo que te lo aprendiste? Si no lo tuviste en las manos. ¿Qué? Lo miré y me lo aprendí. 8-8-1-3-5-5-7. Desde chica tengo buena memoria. Joder. Podría trabajar de espío. Ya ve. ¿Y tú qué decías que era idiota, idiota? Y tonta. ¿Qué pasa? ¿De nuevo ha ocurrido algo? Siéntate. ¿Para qué? Siéntate. Ponte de pie. ¿Pero qué pasa, Diki? Ponte de pie. ¿De quién es el teléfono que me diste? ¿Cómo que qué teléfono? El número donde llamé. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Te tiene un equivocado? ¿Te comunicaste? ¿Hablaste? No me pude comunicar. ¿Nadie atiende o está ocupado? Nadie atiende. Entonces todavía no ha regresado. ¿Qué culpa tengo yo? Es una mujer libre. Puede volver cuando se le antoje. A veces pasa la noche fuera de casa. ¿Por eso estás así? ¿Te has vuelto loca, acaso? ¿Sospechas que yo sabía que ella no estaría en casa y que por eso te di el teléfono? Vamos, Victoria. Y basta de crispar los nervios. A ti y a mí. Me comuniqué. ¿Qué? Me comuniqué. ¿Qué haces? ¿Creíste el número del director de la línea de autobuses? ¿Creíste que no habría nadie ahora, verdad? Que la idiota ya me hace para que se canse. ¿Creíste que no había nadie? Pero están allí. Festejame un aniversario. Festejame un aniversario. Bueno, me debí de haber confundido de número. ¿Te confundiste? Pues dame el número de tu casa. Dámelo ahora. Sabes, estoy hasta la colonia. ¡Que te vaya bien! ¡Alto! No te irás a ninguna parte. Dime cuál es tu número. No te lo digo. Pero a mí ya me lo dijeron todo. Y nunca te divorciaste. Eres un conductor. ¿Qué conductor? ¿Qué autobús manejas, eh? ¿Uno verde? ¿Uno azul? ¿Un amarillo? ¿Uno rojo? Conozco a los conductores como tú. Cobran el dinero y no dan el billete. Por eso tienes tanto dinero. Hace poco te compraste un departamento con tu esposa. Y no es de interés social, ¿eh? ¡Felicitaciones! Bueno, basta. ¿Pero qué te pasa? El director de la línea de autobuses es un tipo muy parlanchina. Me invitó a la francachela. Quería mandar un auto a recogerme. ¿Les gustan las mujeres, eh? Necesitan mujeres. Cascajos con ruedas. Te voy a dar tu divorcio. ¿Dónde está el ladrillo? ¿Dónde está? Te voy a dar el divorcio que te despedirá de tu maldita vida. Bueno, pero... No te irás, pajarraco. No te irás. Pero, ¿por qué me agarras? ¿De qué te servirá ganarme? No. ¿Qué? No. ¿No quieres soltarme? No. ¿Quieres que vaya a tu casa? Está bien. Vamos. ¿En dónde te pegas, perra? Te llevaría a la policía. ¿Qué? ¿Y qué les dirás? ¿Qué les dirás de mí? ¿Que te dije que de divorciado resulté casado? La policía no se ocupa de semejantes casos, idiota. Te engañé. Vaya pecado. Cada noche en todo el mundo decenas de miles de hombres engañan a decenas de miles de mujeres. Es la ley de la vida. Suelta. No. ¿Pero por qué me agarras? Pero, pero, me pegaste, me castigaste. ¿Pero qué más quieres, carajo? Lo demás lo expiaré en el otro mundo. Me buscarás allá y me llevarás ante Dios nuestro señor y le darás. Este tipo me engañó desvergonzadamente. Castíguelo. Me arrojará a la caldera y tú podrás disfrutar riendo como chapoteo en el agua hirviendo. Suéltame. Así me gusta. Ahora, si quieres, te puedo acompañar hasta salir al parque, si tienes miedo. No hace falta. Entonces, hasta la vista. Mañana iré a ver a tu esposa y se lo contaré todo. Álamo Blanco 7, departamento 21. ¿Cómo supiste mis señas? Te pregunto de dónde sacaste mi dirección. De tu documento. Lo miré y se me graduó aquí para siempre y de aquí no podrás borrarlo. Oye, tú, espía de parque, buitre con falda. Mira que soy un tipo duro, un conductor de mala vuelta y te puedo atropellar por ocasión y dar en cualquier lugar oscuro. Míresla un poco, ¿eh? Quiere ir a ver a mi esposa. Sí, iré. Por lo menos le daré una lección a un canalla. Pero, ¿qué derecho tienes tú? ¿Acaso soy un caliente tuyo? No te conozco ni te quiero conocer. Somos extraño, ¿entiendes? Yo tengo mi vida y tú tienes la tuya. No tengo la culpa de que no puedas encontrar un marido. Para que no mientas con tanta frescura. Y en tu casa te mientes a ella y a mí me mentiste también. ¿Quién? Y a ti ¿qué te importa? ¿A ver? ¿Para qué viniste al parque? Viniste y encontraste lo que buscabas. Yo no te reconocí. Había dormido contigo y no te reconocí. Pero a ti no te importó. Te lo tragaste. Y después de eso tú te atreves a chantajearme. ¿Acaso debo pagarte para liberarme de ti? ¿Cuánto tengo que pagarte? ¿Cuánto tengo que pagarte para que no digas nada? ¿Por qué te has asustado tanto? Claro que estoy asustado. ¿Te tienes miedo a tu esposa? No le tengo miedo. La respeto. Ella vive sin saber nada y de pronto te apareces tú. No te metas con mi familia. Te prevenco. Si mi esposa se llega a enterar de algo será el fin para ti. Soy un tipo bueno y poco rencoroso. Eso no te lo perdonaré. ¿Entiendes lo que te digo? Responde ¿Entiendes o no? Entiendo. No te atrevas. ¿Has entendido? Síguete por Dios. Yo no sé lo que se te puede meter por la cabeza mañana. Te puedo ofender o engañar a un otro y te lo engañarás de mí. Porque tal vez se te ocurra escribir una carta o cualquier otra cosa. A ver júramelo. Di lo juro. ¿No oyes? Dime lo juro. Lo juro. Así me gusta. Ahora si quieres te puedo acompañar hasta la salida del parque. No hace falta. Entonces me voy. Adiós. ¿No has olvidado lo que me juraste? Te pregunto si no lo has olvidado. No lo he olvidado. Puedes estrangularme si quieres. Me da lo mismo. Vamos. Vamos. No te pasará nada. Mañana vendrás de nuevo aquí como un cuerderito. Te lo pregunto por última vez. ¿Te acompaño hasta la salida del parque? Entonces me voy. Victoria. Victoria. Carlos. Estoy tan agradecida de que hayas vuelto. No me habría ido viva de aquí. Tranquilita. Te cálmate. Yo quería buscar ese maldito ladrillo y colgármelo al cuello. El agua está cerca. ¿Qué dices? ¿Estás loca? ¿Y con quién se quedaría Víctor? Víctor tiene a su padre. Tú sentiste que yo estaba mal por eso veniste, ¿verdad? Tengo algo para vivir en casa. Ahora iremos a mi casa. Ay, Carlos. Yo no entiendo por favor. A mí todos me engañan. Carlos. Un tipo prometió venir hoy no vino. Es tan difícil vivir solo. ¿Vendrás a mi casa? Claro. Cálmate. Tenemos que hablar, Ricky. Sí, sí. Hoy no te dejaré ir, Carlos. Inventa algo para contarle a tu esposa. Tú sabes inventar. Espera. Espera. Tenemos que hablar seriamente. Sí. Ay, pobrecito. Te pedí muy fuerte, ¿verdad? ¿Te duele? Perdóname, por favor. No es nada. Cálmate de una vez. Óyeme. Yo no vuelto porque es. Todo es muy cierto. Sí, te escucho. Te escucho con mucha atención. Ahora tomaremos un taxi e iremos a mi casa. No entiendo. Tomaremos un taxi e iremos a mi casa. No entiendo. ¿Y tu esposa? Tú escúchame. Ahora iremos a mi casa. Tú me esperarás en el coche. Yo entraré a buscar algunas cosas. Lo es indispensable y después iremos a tu casa. Pero quiero prenderte de que esto no significa que nos casemos. Ya veremos con el tiempo. ¿Te conviene? Sí, tu esposa. Abandona a mi mujer y me voy a vivir a tu casa. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué? Abandona. Es que ¿Quién poza te va a dejar ir? ¿Qué importa mi esposa? Me divorciaré. ¿Estás de acuerdo porque me muda a tu casa? Pero ella ¿Ella te va a dejar ir? ¿Está ahora en casa? Te pregunto si estás de acuerdo con semejante condición. ¿Pero qué condición? Que por ahora no te prometo nada. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué lo decidiste tan de repente? Para mí no es de repente. Pienso en eso todo el tiempo. Llevo ocho años de casado con ella y ocho años pensando en eso. Espera un poco. ¿Cómo que ocho años? Si tienes un hijo casado. ¿Qué engañas de nuevo, Carlos? No te engaño, Vicky. Es el hijo de mi primera esposa. Me divorcié de ella hace ocho años. Esta es mi segunda esposa. ¿Cómo que tu segunda esposa? Tuve una primera esposa. Esta es la segunda. Y tal vez tú seas la tercera. Ahora entiendes. ¿Y por qué la quieres abandonar? ¿Ha ocurrido algo? Mira, si ella está ahora en casa, yo no voy. La verdad es que me da miedo, ¿eh? No está en casa. No sé dónde está. Cuando regresé de trabajo encontré una nota. Voy a ver a una amiga, volveré hoy tarde o mañana por la mañana. ¿Y si ya volvió? Bueno, yo no voy. Mejor dime dónde tengo que esperarte que no sea junto a tu casa. Digas, si voy solo me quedaré allí. No podré irme. Tengo que escapar, ¿entiendes? Ven conmigo, por favor. Lo único que te pido es que me esperes en el coche. Tengo que escapar. ¿Puedes entenderlo? Escapar. Pero ella, ella te encontrará después. No me va a buscar. Ay, no me gusta mucho esto, Carlos. No entiendo nada. ¿Acaso no la quieres? Ella no me quiere. Y yo ya no la quiero. Pero la quise. La quise muchísimo. Pero me encontré con la mierda al cuello desde el primer día. Ella me ha aplastado. Ni siquiera puedo contárselo todo. Me da vergüenza. Llevo ocho años con el alma dolorida. ¿Es bonita? No sé. Como todas. Yo ya ni la veo. Los amigos se alejaron. No veo a nadie. No hablo con nadie. Ahora es cierto. A ella también le prohibí que llevara a casa a sus amigas divorciadas. Una abandonó el marido, a la otra el marido la abandonó. Todo el tiempo quieren llevarla a una parte. Se lo prohibí. Que no venga aquí. Ni un alma. Ya que nuestra casa es así, ya que es así la vida en nuestra casa. Nuestra casa. ¿Tú la quieres, Carlos? Yo la quería, pero ella se aprovechó de mi amor. Creí que no volvería a engañarme. Para mí no existían otras mujeres en el mundo. No puedo seguir. No puedo seguir viendo así. ¡Basta! De todos modos, tarde o temprano esto iba a acabarse. Pues que sea hoy. Quiero liberarme de ella hoy mismo. Tranquilízate, Carlos. No quiero tranquilizarme. Llevo ocho años tranquilizándome y engañándome. Yo no siento nada. Solo dolor. ¿Y si te equivocas al creer que ella te engaña? ¿Y si solo se esconde de tus celos? ¿Y si no anda con nadie? Tiene la agenda llena de teléfonos de personas que no conozco ni entiendo. Tendríamos que vivir en una isla desierta. Estudiamos solos y yo no había ningún problema. En cambio, ahora si cuando llegue a casa y haya regresado me pondrá a gritar a romper platos, a pedirle explicaciones y ya está. Cuando lo veo me siento mejor. No puedo andar todo el tiempo borracho. No te ofendas, Vicky. No te ofendas. No puedo hacer nada. ¿Y por qué no debo de ofenderme? No te ofendas conmigo, por favor. Seguramente irá a casa solo. Tengo que hablar con ella y mañana iré a verte. ¿Está bien? Como quieras. Vamos. Tengo que ir a la casa antes que irá. No me encanta. Fácilmente. No puedo irme tan fácilmente. Eso es lo que me la está esperando. Que me vaya. Esta noche o la mato o la obligo a vivir como debe vivir una mujer con su marido. Bueno, pues vamos. Si quieres te puedo llevar con un casa a tu casa. No hace falta. Ya no puedo ir a tu casa, Vicky. Para mí es muy importante llegar antes que ella, entiendes. Y si esta noche ya no viene a dormir, entonces basta. Mañana me mudo a tu casa. Vicky, ¿por qué te sentaste? Te estoy esperando. ¡Vamos, Victoria! ¿Te acerco con un taxi o no hace falta? No hace falta. Entonces adiós. Espera. ¿Qué pasa, Vicky? Tengo prisa. Toma. Es de mi casa. Calle Paraje número 4, departamento 4. Cuando venga Victoria diré que tienes una llave. ¿Para qué? No la necesito, Victoria. Sí la necesito. ¿Te crees que ya me voy a divorciar? No creo nada. Simplemente quiero que sepas que siempre hay una casa donde puedas ir. Y aunque no vayas, te sentirás más tranquila. El tener la llave en el bolsillo te da la seguridad. Eres un buen tipo, lo que pasa es que has perdido la seguridad de ti mismo y nadie quiere a un hombre que no se siente seguro. Yo también perdí la seguridad de mí misma y es por eso que te he perdido, ¿no? Bueno, tal vez un día tú también me ayudes. Nunca sabemos qué puede pasar. No puedo aceptarla. No tengo derecho. No quiero aparte. Tú puedes conocer a alguien y cuando las cosas empiecen a funcionar bien entre ustedes de pronto me aparezco yo. No te preocupes, tontito. Si surge algún inconveniente cambio la cerradura y listo. Vete. Vete y no hagas tonterías. No hagas tonterías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Queremos agradecerle su presencia al estreno mundial de Solos en el Parque. Hay varios agradecimientos. Sobre todo a Rodolfo y Zirka, son los que tienen este fabuloso teatro, que nos han acogido con mucho amor, con unas atenciones increíbles. Bueno, de verdad, un aplauso especial para ellos. Gracias, Rodolfo y Zirka. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!